El país está hablando de esto, parece que fue una fiesta, pero ¿hubo un lado B, Mariano? Hubo un lado B en los alrededores del Monumental. Para variar, los trapitos, los revendedores de entradas, aquellos que te prometían el oro y el moro. Imaginate, las chicas llegaban, a lo mejor no tenían entrada y se encontraban con un sujeto que te decían vení por 80 mil pesos, te estaciono el auto y te dejo entrar al estadio. ¿80 mil pesos? Claro, pero ¿y dónde le estacionaban el auto? En los alrededores del Monumental, vos sabés que los... ¿Por eso los detuvieron? ¿60 detenidos? Bueno, hubo alrededor de 60 detenidos, la mayoría de ellos están imputados por revender entradas, otros por pedir dinero a cambio del estacionamiento. Esto ocurrió, por ejemplo, en Figueroa del Corte y Monroe. Es en una zona un poco más retirada del estadio, donde habitualmente funcionan los trapitos en cada partido. Ahora, qué dios a ella, qué tremendo el show que dio, parece que fue una fiesta increíble. 200 minutos, 200 minutos de show. 40 temas, y hoy hay miedo de que con la lluvia todo se empañe, ¿no? Este, que no se puede hacer el show, pero ella ya ha cantado bajo la lluvia. El tema es el riesgo, ¿no? De una tormenta eléctrica. Igualmente, atención, atención, vamos a clarificar. El alerta meteorológico... ¿Qué dice? Es por las próximas dos horas, ¿sí? O sea, que después para. Exactamente. En teoría, habría una mejora del tiempo hacia la noche. Así que, bueno, aquellos que están ya en la fila, en la hilera o hacen la vigilia, van a tener que soportar esto. Pero, claro, puede significar un riesgo, ¿no? Hay muchísima gente desplazada. No, y aparte qué bajón si lo suspenden. Ahora, me quedo con ganas de verla. Yo iba a ir hoy, me había invitado Mauricio, pero ese compañero es de mi hermana. Le mando un beso a mi hermana, así que me la pierdo a Taylor hoy. Pero, la verdad es que el carisma de ella y el talento que tiene sobre el escenario hace que se justifique, ¿no? Además, me parece que no se esperaba, Taylor Swift, este recibimiento en Buenos Aires, ¿no? La emoción que demostró arriba del escenario. Y, bueno, lo bueno de esto es que funcionó el operativo policial. Volviendo a lo que vos me preguntabas. Sí, porque era mucha masa de gente. Digo, todo alrededor del estadio, digo, funcionó. La policía de la ciudad, la fiscalía penal, hasta Celsa Ramírez, que es la fiscal temática del tema deportivo, de espectáculos deportivos, aplicando como corresponde la ley. Ahora, una perla negra. A ver. Todos libres. Y, bueno. Todos libres. ¿Por qué? Porque, claro, el código contravencional, el código de convivencia, plantea penas, o por lo menos arresto, de 1 a 15 días, de 3 a 10 días. Pero lo que pasa es que tiene que haber reincidencia. Tiene que haber, o por lo menos reiterancia. Es decir, tiene que haber una entrada en la policía. Y vuelvo a decir, ¿quién paga 80 mil pesos en la puerta del estadio? Nadie. Bueno, pero esto es habitual. Pueden pedir lo que quieran. A ver, los delincuentes hacen un cálculo. Hacen un cálculo. ¿Cuánto pagó de entrada una persona que fue a ver determinado espectáculo? Te dicen, bueno, pagó 120 mil pesos. Y le podemos cobrar 50, 60 o 40 para estacionar el auto. Qué locura. Digo, pasó con Coldplay. ¿Se acuerdan? También, también. ¿Y hubo detenidos también con entradas falsas? Hubo detenidos con reventa de entradas, entradas falsas. Hubo un detenido que le aplicaron la llamada ley Bloomberg porque tenía un teléfono robado. Digo, hay que tener cuidado con el tema de la reventa porque muchas veces te revenden la entrada en el estadio, después llegás al molinete y es falsa. O llegás al control y es falsa. Pero hay que tener muchísimo cuidado. A ver, hubo bastante... Hay que comprar los títulos oficiales, ¿no? La reventa, la verdad que no. Hay una persona que le encontraron 200 dólares y más de 250 mil pesos. Lo tengo por acá. ¿Pero que la encontraron dónde? Físicamente, físicamente. ¿Y qué tiene de malo que tenga plata? Tenía la recaudación encima. Ah, bueno. Tenía la recaudación encima, digo. No tiene nada de malo que tenga plata. Ahora, yo te voy a atarrar. Es bastante milagroso, incluso, que haya alguien con plata en este momento suelto en la calle. Claro, van a empezar a revisar a ver si llevamos plata. Dios mío, es que ya es un arma la plata. No es así. Exacto.